Bien, pues vamos con Comando Kill, de Reino Unido, y es una película de ciencia ficción. Pura y dura. Acción y terror. Se nos cuenta una idea pues interesante, como es el hecho de que en el futuro la robótica cada vez va cogiendo más cuerpo. La inteligencia artificial va cogiendo cada vez más poder. De manera que puede llegar un momento en el que los soldados de carne y hueso puedan ser sustituidos. Esa es la idea. De hecho la película abre con una muchacha que es un híbrido humano-máquina. Y va con un escuadrón de marines a una isla desierta donde se supone que hay un entrenamiento. Exactamente, está llena de robots, de robots guerreros. Y supuestamente un entrenamiento para enfrentar las máquinas contra los hombres, para que las máquinas aprendan del hombre. Porque ellos son marines de élite. El problema está en que lo que empieza siendo un entrenamiento acaba convirtiéndose en una supervivencia por tu propio pellejo. Exactamente, porque los robots, como han adquirido inteligencia artificial, han dado órdenes al alto mando de que le mandaran ahí a esta gente. Haciéndoles creer que era un entrenamiento y ellos lo que iban es a la guerra. Ellos les han enseñado a ganar y lo que quieren es ganarle a los humanos. De hecho, tienen toda la isla aislada en el tema de la comunicación. Hay una especie como de internet global y la híbrida, lo primero que dice, uy, se ha cortado la conexión, esto que es, solo tengo red local. Claro, han hecho las máquinas para que ellos no puedan avisar de lo que están haciendo. Y la verdad es que la película esta es muy digna de ver. Hombre, se ve que es serie B. Claro. Pero la verdad es que están muy bien hechas. Los robots son, vamos, no son feos, hombre, son robots. Y se deja de ver muy bien, porque dentro de que se ve que están limitados económicamente, pero una película muy digna. A mí me gusta mucho. De hecho, lo interesante es que los robots, como van aprendiendo, son cada vez más malvados. Cada vez peores. Y van adquiriendo nuevas habilidades y van yendo en contra de este pelotón. Dentro de esto, pues la verdad es que los personajes así más complejos pueden ser esta muchacha que hace de Indy y del resto son personajes de soldados, muy normales. Sí, los otros son marines y ya está. Cada uno con su personalidad, cada uno con su forma de pelear. Lo que tú dices, la más compleja es ella, que una vez parece que está de parte de los marines y otra vez es de parte de los robots. Aunque al final se ve de parte de quien está. Claro, ese es otro de los aciertos del guión. ¿Cómo te juegas con esa ambigüedad? Exacto, te juegas con la ambigüedad de la muchacha. Y se ve también como los robots cada vez van como sacando modelos nuevos, cada vez más sofisticados. Y un armamento cada vez más poderoso. De hecho, las escenas de tiro y explosión, la verdad que están correctamente hechas. No te puedo decir que... Exactamente. Va empezando como en escaramuza y cada vez más fuerte, cada vez más fuerte hasta el final. Que dentro de que quizá lo hayamos visto en otra película, porque no aporta nada nuevo. Pero sin embargo a esta película le viene muy bien y yo veo que es sorprendente. La verdad es que sorprende. Y si te das cuenta, aquí se cumple una teoría que tengo yo hace mucho tiempo. Y es que la ciencia ficción es el equivalente al arroz o la pasta. Cualquier alimento que le eches le viene bien. Pero tiene que estar bien hecha. Y en este caso está bien hecha. En este caso está bien hecha. Una película que la pusimos sin mucho, como diciendo, bueno, vamos a ver lo que nos comemos aquí. A ver qué hay aquí, ay, ay, ay. Y después nos sorprendió muy gratamente. Incluso los decorados, porque empiezan en mitad del campo y al final acaban como en una ciudad abandonada. Sí, un campo de prueba. Un complejo, grande. Está bien, me gustó. Y la ambientación siempre está con la niebla. Pero no llega hasta oscura de estas películas que se ven con negros y tú no te enteras de nada. Nada más que escuchas, ves a los resplandores. Entonces se ve todo perfecto. Y la tensión va en aumento, porque cada vez las cosas van a peor. Hasta el famoso clima final, que allá hay tiros, explosiones. Y los diseños de los robots, alguno le puede pensar, es que, ay, son muy repetitivos. Bueno, no tienen mucho dinero, pero es que los robots, pues, tienen una estructura funcional. No hay una cosa estética. Entonces, claro, el modelo puede ser parecido o igual, pero es que hay que tener en cuenta que no tienen mucho dinero. Eso sí, los modelos están muy bien hechos, son creíbles dentro de lo que cabe. Que no tengo quejas de los robots. Como en otras películas que dicen, mira, ese es el que tenía llegando en el aciclo, tirado de arbates. Estos robots, dentro de que son simples, eran míos. Sí, porque te pones en la piel de estos soldados y... Caray. Hay un momento en que ella casi los controla. Efectivamente. De hecho, eso entra dentro de una revelación que ella hace en un momento dado. Pero no la queremos destripar. Así que lo único que vamos a hacer es recomendaros que la veáis. Sobre todo, si os gusta la ciencia ficción, con acción y robot, vaya frita.